¿Qué es Inmunotech? Pues mira, Inmunotech es mucho más que unos buenos complementos alimenticios. Inmunotech es mucho más, es un producto revolucionario. Esto es lo que yo os digo que tendríais que vosotros decir si decidís la presentación o queréis que la hagamos grupalmente una vez a la semana. Es mucho más que unos buenos complementos alimenticios, es mucho más, es un producto realmente innovador que realmente va a hacer algo muy interesante que es la medicina basada en la salud. Tenemos una medicina basada en la enfermedad, te preocupas de ti cuando estás enfermo, ¿por qué no hacemos una medicina basada e intentar que no enfermes? Hay una medicina china ya antigua que desapareció hace unos años pero que era maravillosa en donde le pagaban al médico cuando estaban sanos y dejaban de pagar cuando enfermaban. Bueno, pues el médico se preocupaba de eso, de potenciar la salud del pueblo y de que la gente no enfermara. Eso es mucho más interesante que la medicina que tenemos en la actualidad. Pues eso es Inmunotech, una medicina basada en la salud que además cuando la pierdes te puede ayudar a recuperarla. Es algo, vamos a reducir un polín, vamos a ver, sí. Es algo que lo descubren dos científicos canadienses, Gustavo Bonús y Patricia Conchaben, repartados por más de 45 años de investigación y que consiste en algo interesantísimo y sin elevar los niveles de glutación. De glutación. Y él te va a decir que es el glutación y dices, mira, ahora vamos a hablar de glutación, pero yo te aconsejo que te metas en Wikipedia o en Internet y pongas glutación porque te vas a asustar de lo que es el glutación, la molécula de la salud. Entonces le vamos a comentar dos cositas interesantes. Uno, y es que, perdón, vamos a, vaya hombre, vamos a irnos para atrás. Y esto es lo que yo le diría a una persona cuando le hiciera la presentación esta. Uno, mira, es algo, fíjate que curioso, que se descubre en el 78 en el suero de la leche, que es el agua que queda después de cuajar el queso a la mantequilla, que se pasan 15 años hasta el 93, verlo, cómo aislarlo y cómo hacerlo, que realmente sea comercial, sea interesante para poderlo envasar y que se conserve el producto y pueda llegar hasta las células un poquito en condiciones y que después del 93 se tardan otros cuatro años en ver cómo se va a comercializar y ahora te voy a explicar cómo se va a comercializar a través del marketing multimel porque es interesantísimo. No quisieron dárselo a otros, a otros laboratorios como Bayer, Joes o Johnson porque sabían que lo iban a meter en un cajón y no iba a salir allí. Y es la cisteína enlazada con mayor biodisponibilidad, es decir, que más disponible para la célula. La única que llega, que ha demostrado en muchos estudios, llegará hasta el interior de la célula. El glutatión son tres aminoácidos, que después te lo explicaré, glutamato, cisteína y glicina. Y es la cisteína el aminoácido que lo va a condicionar porque dentro de la célula hay mucho ácido glutámico, hay mucha glicina, pero hay poca cisteína. En el 2017, vaya, en el 2017 se encarga de esta empresa un sucio, Mauricio Domenzain, que es un mexicano, que la verdad que la ha revolucionado porque hasta entonces se distribuía solo en Canadá y en Estados Unidos y de buenas a primeras, desde que ha llegado este hombre ya están 17 países y todos los años llegado a otros países nuevos. Y es el que realmente le ha dado un impulso a la empresa. Maravilloso porque es que además el producto es excepcional, es lo que no teníamos hasta ahora, el mayor antioxidante que existe. Una sustancia que encada en cada célula de tu cuerpo es glutatión. Sí, pero no solamente esto, sino que es la molécula más abundante en el cuerpo después del agua. Y en el cuerpo no hay nada superfluo. En el cuerpo todo es por algo, todo se debe a algo. Entonces, pensar que hay una molécula que es la más abundante después del agua y que en el cuerpo todo es por algo, esto ¿por qué? Porque es el principal antioxidante en el utilizador de radicales libres. Y sabes que los radicales libres están detrás de todas las enfermedades. Es decir, se le llama al glutatión la molécula de la salud. Y yo te aconsejo que te metas en Wikipedia y veas lo que es el glutatión. El glutatión disminuye a medida que envejecemos, sí. Es la principal causa de envejecimiento. Primero, la disminución del glutatión y el aumento de los radicales libres. Pero no solamente esto. El problema es que además es la mayor causa de enfermedad. Es decir, lo que se ha comprobado es que hay un equilibrio en el cuerpo, lo que se llama el estado de redox. Reducción-oxidación entre los antioxidantes, que es el glutatión, y los pro-oxidantes, que son los radicales libres. Y cuando los pro-oxidantes, los radicales libres, pesan más que el glutatión, que es el principal antioxidante, entonces se produce la enfermedad. Y tienes daño oxidativo que se va a traducir en obesidad, en diabetes, en trastorno neurogenativo, en artrogénesis, en cáncer. En todas las enfermedades no hay ninguna enfermedad que no curse con un aumento de radicales libres que pesan más que los antioxidantes. El glutatión tiene cuatro funciones principales. Ya os he comentado que tenía tres aminoácidos, glicina, cisteína y ácido glutámico. Que la glicina y el ácido glutámico están en suficiente cantidad dentro de la célula, pero que es la cisteína, la molécula, el aminoácido que va a condicionar la cantidad de glutatión que se produce. Y es el mayor alimento del sistema inmune y lo que más nos va a regular el sistema inmunológico, lo cual para la enfermedad autoinmune te comprenderás que va de maravilla. El mayor desintoxicante, neutralizador de metales pesados y de tóxicos, que ahora después vamos a hablar un poquito más sobre ello. Aumenta muchísimo la energía celular y la energía de todo el cuerpo, pero además existe la prueba de algodón, que se nota, y sobre todo la antioxidante maestro. Es decir, tenemos dentro de las células una cosa que son las mitocondrias y cuando las mitocondrias están sanas y limpias, producen mucha energía y muy pocos radicales libres. Pero con el envejecimiento y la enfermedad, las mitocondrias producen muy poca energía y muchos radicales libres. Y este es el problema. Y esto lo que hace es que limpia las mitocondrias y la hace que funcionen un poquito como Dios manda. ¡Qué interesante! El glutatión brinda importantes beneficios para la salud, sí. Y mira, te va a actuar primero en el hígado, en los intestinos, en el riñón, en el cerebro, que el cerebro pesa el 2% del cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno del cuerpo. Y donde más radicales libres se crean, se forman y lo más sensible, depresiones, ansiedad, nebrina mental de las personas mayores y todos los problemas de este tipo van de cine. El mal envejecimiento, el cansancio, la enfermedad, en todo tipo de enfermedades te va a ayudar, pero además de una manera muy importante. El principal promotor de nuestra salud, es verdad, eso es el glutatión, el principal promotor de nuestra salud. Tiene todos los estudios que quieras y todos los certificados que quieras. Está en los libros de referencia médica de Estados Unidos y de Canadá, tiene más de 90 estudios clínicos, 20 estudios ciegos, recomendados por el premio Nobel. Más de 75 patentes que llevan por más de 80, el último el autismo, pero tiene un certificado que es muy difícil de conseguir, que es el certificado coches de los judíos de alimento de calidad, que cumple con este certificado y con los principios de la Biblia y de todos los alimentos que se han producido y que no tienen ninguna posibilidad de hacer daño. Es decir, son muy exigentes para otorgar este certificado. Bueno, el inmunocard, ya habíamos comentado, que es principalmente esta cisteína enlazada, este con biodisponibilidad, este aminoácido acá, son las proteínas de leche, pero lo que más lleva es este aminoácido acá. Este es el primero que sale, que es inmunocard azul, que es una proteína no desnaturalizada, porque se destruye con el calor, con el batido mecánico y el suplemento más importante que probarás en tu vida y que además resiste la prueba de algodón, como te he comentado, es que es muy efectivo y que tiene una interesante, que es, aquí tiene la cisteína y tiene este grupo, el SH, el grupo sulfidrilo, que los elementos que tienen este grupo sulfidrilo se le llaman mercactanos, que viene del latín mercurio captans y que son los mayores captadores de mercurio, de metales pesados y de todo tipo de tóxicos que tienes en el cuerpo y el quemar nos ayuda a eliminarlos. Después salió otro que era el platinum, principalmente indicado para prevenir el envejecimiento, alcalinizando el cuerpo como antiinflamatorio, preservando la masa ósea muscular, aparte de la cisteína lazada, que es lo más importante que llevan. Y después viene el espor, que también es cisteína lazada, pero también va a contribuir a la salud del sistema cardiovascular a la hora de mejorar la circulación y prevenir problemas de trombosis y problemas de ictus y problemas de infarto y problemas de todo tipo a nivel vascular. Bueno, una vez que sacaron esto, el azul, el plata y el espor, después sacaron los booster y otra serie de productos. Este es una empresa canadiense que, como les fue muy bien de esto, está sacando productos de mucha calidad. Continuamente están sacando productos nuevos. Primero los booster que van a potenciar el efecto de glutatión por dos durante dos o tres días y después han sacado el omega 3, un probiótico muy interesante, pero que vienen muchos productos más y todos con un sello de calidad enorme. Pero que sepamos que lo más importante de Immunotech es esta cisteína lazada, que eso sí que fue un producto revolucionario, es un antioxidante, cientos de veces más potente que cualquier otro que tuviéramos en el mercado. Bueno, esto es la N-acetrisisteína, si se quiere comentar algo, que lo máximo que se puede dar de ellos son 600 miligas con muchos efectos secundarios y aquí damos hasta 8 y 10 gramos sin efectos secundarios ninguno. La posología a nivel de niños y mascotas, pues la verdad es que puedes valerte medio sobre o un sobre, pero en personas ya adultas lo normal es que a nivel de prevención sean dos sobres más un booster al día. Los puedes combinar como quieras, ya veremos después indicaciones, los puedes combinar como quieras, el azul, el plata, el plata, el espor, el negro y el azul, y el booster. La diferencia entre el naranja y el verde, los dos tienen que potenciar el efecto glutatión, pero el naranja aparte tiene unas cafeínas que van a aumentar tu actividad durante 6 horas, que interesante para hacer ejercicio para personas mayores y cuando ya realmente llega a una edad que no tiene la vitalidad que tenías antes. En enfermedades, lo normal, hasta que te cure, después pasas a la dosis de mantenimiento, es un batido por la mañana y un batido por la tarde y en enfermedades graves tomamos hasta 3 y hasta 4 batidos al día. La verdad es que lo más interesante que tiene esto también es el plan de compensación que tienes, es decir, el marketing multinivel es el negocio del siglo XXI, todos los mejores productos que estén saliendo en el siglo XXI se van a vender evitando intermediarios, es decir, el marketing multinivel, quiere decir, conocido como distribución estructural, es una forma de distribución en la que los productos se venden directamente a los clientes, sin que haya un comercio intermediario, por ejemplo, en las tiendas, pero sí a través de consultores asociados. Y aquí lo que se trata de crear equipo, es decir, tú vas a formar a las personas, viniendo primero a estas reuniones y después tú solo le irás asesorando y le irás enseñando, y eso así está creciendo la compañía a una velocidad enorme y se crean equipos que indudablemente juntos son más fuertes. Y tú te puedes dar de alta cuando entras a la compañía como cliente o como consultor asociado. Si eres cliente puede adquirir el producto pero no venderlo a otros, tienen menos descuentos y sin promociones mensuales y no reciben comisiones. El consultor tiene descuentos mayores, promociones y comisiones, puede vender los productos a los clientes mediante la página web y puede introducir a otros consultores creando equipos. La verdad es que cuando voy a hacer un cliente, para mí un asociado, hacer asociado tiene tres ventajas. Una, te sale más barato y no te comprometes a nada. Y en el primer pedido que haces tienes un 45% de descuento y a eso no llegas de cliente ni a la de tres. Con cliente puedes tener como mucho un 25% en el mejor de los casos. Aquí tienes un 45%, ya de entrada te sale más barato. Segundo, vas a comprar un tratamiento que te va a durar un mes y medio o dos meses. Yo no quiero que tú lo tomes una semana y me digas, esto no me hace nada en una semana, no. No, tómalo suficientemente tiempo como para. Y tercero, cuando lo tomes y veas lo bueno que es, tengo un 90% de posibilidades que va a decir, pues yo quiero que lo tome mi mujer, pues yo quiero que lo tome mi amigo. Es que no te lo vas a poder callar. ¿Cómo te vas a encontrar con algo tan bueno? Y por eso vas a decir a la gente que tú quieres y que crees que lo necesitas. Es decir, yo te aconsejo como consultor que tú quieres probarlo como cliente, vale. Pero pide tratamiento por lo menos para un mes y medio, para que lo puedas notar. Después podrás pasarte asociado. Pero yo te aconsejo que empiece como asociado. Entonces, ¿cómo empiezas? Pues mira, te cuesta 36 euros el primer año y 16 euros los años siguientes. Y con eso tienes una página web con tu nombre, puedes vender en 17 países. Es decir, ya puedes empezar un negocio. Te manda una mochila con una serie de folletos de cómo empezar, de cómo hacer los primeros pasos, etcétera, etcétera. Y esto sí, tienes que hacer un pedido inicial mínimo de unos 200 puntos. 400 euros o 400 y pico de euros. Veis aquí que tiene este pedido. Son dos cajas azules, serían 150 euros, pero son 400 puntos. Esto no te sirve. En principio lo normal es que hagas un pedido. Veis, este es un pedido. 397, que son 2.000 puntos. Este también son 443, también son 2.000 puntos. Un pedido de esto o un pedido de esto. Yo te diría que este negro y este plata con el booster naranja, para todas las personas con más de 40 o 50 años que estén cansados, que le haga falta una revitalización a nivel anti-aging, a nivel de enfermedad, porque aquí tienes el efecto alcalizante y antiinflamatorio del platino y a nivel vascular del sport. Y además, estos preparados llevan casi el doble de cisteína enlazada que el azul. Es decir, a mí este es el producto que más me gusta. Y este de acá, mira, en pacientes crónicos, encamados, que van a tomar dos o tres batidos al día, enfermedades graves, y también en niños o en personas que son hiperactivas, que no necesitan más vitalidad y que tienen otra serie de problemas, en animales de compañía, en fin, en otra serie de problemas. Ya a mí este es poliplatino, me gusta más. Pero este también es muy efectivo para probarlo, ¿sabes? Sobre todo cuando las personas no quieren más actividad, más marcha, más vitalidad de la cuenta, porque ya la tienen. A la hora de compensación, mira, el plan de compensación, esto, el movimiento andando, nos iremos enterando poco a poco a medida que te metes dentro. Pero en principio vamos a ganar dinero por clientes y por asociados. Por clientes te van a dar entre un 25 y un 50% de los clientes según el número de clientes que hagas y según el volumen de compra de estos clientes. Y como asociados o consultores, que son la gente que va entrando en tu equipo, debajo de ti, ahí te van a dar, si metes uno el 10, dos el 15 y tres el 25. Y con tres asociados al mes te dan el 25 del primero, del segundo y del tercero. Es decir, si tú haces dos asociados, dos, te interesa que el tercero metes a tu hermana, a un amigo, a quien sea, le haces el pedido con un 45% de descuento y te lo quedas tú, pero meta el tercero porque te van a dar el 25% de cada uno. Y si son 400 euros más o menos de media, son 130, 140 cada uno, por tres, pues son 400 euros. Es decir, te va a salir gratis el tercero y te vas a quedar con el pedido ese casi, casi gratis. Es decir, si vas a hacer asociados y entras, lo ideal son tres al mes. Después, perdóname, después vas a tener, aparte de estos tres primeros puntos, que es por cliente y el cuarto por asociado, después tienes comisiones de equipo, bono por avance y bono por avance en línea descendente. Vamos a ver, las comisiones de equipo es que tú vas pasando de un rango a otro, de asociado a plata, oro, a diamante, dependiendo de los puntos que haga. Para plata son 6.000 puntos, que son nada más que tres personas que meta, ya tienen los 6.000 puntos. Para oro son 30.000, diamante 125.000. Y entonces cada vez te van pagando de una línea más una serie de comisiones que varían entre el 5% de la asociado hasta ya el 7, el 7, el 7% de diamante. En diamante ejecutivo y en platino te dan el 2% porque ya hay tanta gente a esos niveles que ese 2% es mucho más que todos los 7% anteriores. Pero lo bueno que tiene esto es que muy rápido se aumenta, muy rápidamente se aumenta el rango. Y con plata, que son tres personas que meta, ya tu pedido de salir gratis, ya está quedando entre 200 y 800 euros a partir del segundo mes, que es cuando te dan el bono E, y entonces ya el pedido será gratis, ya tomas este producto gratis. Que todo el mundo se queja, es que es muy caro. Pues no, es caro un mes, al segundo mes tienes que ser plata y ya lo tienes que estar tomando gratis. Pero cuando llegas a oro, y se puede llegar muy pronto si quieres, es de 1.000 a 3.000 euros al mes, pero en diamante de 3.000 a 10.000 euros, diamante ejecutivo de 10.000 a 20.000, y no te puedo imaginar la cantidad de gente que hay ganando más de 20.000 euros al mes, porque lo bueno que tiene es que hay muchísimas, hay decenas de miles de personas empujando para que esto llegue, pero tienes muchísimos vídeos, pero aquí tienes uno de un platino de Mario Huerta, que es famoso porque hay muchos vídeos al respecto de cómo convertirse en diamante en 90 días. En tres meses trabajando, tú puedes estar ganando entre 3 y 10.000 euros al mes. ¿Qué trabajo te va a pagar esto por dos o tres horas al día de trabajar? Pero hay que ser constante, aquí están los dos o tres días. Y aquí tiene Prospectar como platino de Ignacio García Alba, que es otro vídeo también muy interesante, y te está diciendo que tú no tienes que pegar esta paliza a la gente de 40 minutos, esto o 30 minutos, esto ya se lo pegamos nosotros una vez a la semana. Tú nada más que tienes que decirle a la gente que has conocido algo muy interesante, que si quieres tener más información, que venga a estas reuniones. Después tendríamos bonos por avance y avance acelerado, si cuando ratificas un rango al mes siguiente, te pagan ya un plus, con plata 135, pero con platino 7.500 o 3.500 diamante ejecutivo, pero si eso lo haces en un tiempo determinado, en dos meses, en cuatro meses, en ocho meses, que se hace de sobra, entonces estas comisiones aumentan enormemente. Y si aprovechas todas las comisiones en el tiempo que te da la empresa, pues en total son 95.000 euros. Y después tienes algo muy interesante, que son los bonos en línea ascendente. ¿Qué quiere decir? Que tú para llegar a oro, seguro que has tenido otro oro por encima tuya, que te ha enseñado, te ha ayudado, te ha invitado a estas reuniones, te ha asesorado, la has preguntado y se ha preocupado por ti. Pues ese rango igual o superior que tienes por encima tuya y que se ha preocupado que tú llegues a oro, también recibe una comisión. Y esas comisiones, si se hacen en el tiempo que se tienen que hacer, pues al final son otros 35.000 euros. Yo te puedo decir que la empresa paga muy bien. Y en principio, en principio, hasta aquí llega la presentación que yo haría y de cómo la haría. Y además, lo que hago es que, a ver, Wendín, dejar de compartir. Vale, dejo de compartir. Ya estamos otra vez todos juntos. Yo creo que esta presentación lo que puedo hacer son dos cosas. Primero, la subo a Equipo Inmunotech, por si cualquiera quiere copiarla, para lo que sea. Mañana o cuando sea. Segundo, si queréis, y es lo que quiero discutir ahora, si queréis, la hacemos una vez a la semana, y quien quiera enviar gente, que envíe gente. Entonces, podemos hacer las dos cosas, como digáis. Decir, oye, no, la subes a Inmunotech, y allí cada uno, vamos a intentar hacer nuestro grupo para explicarla. ¿Qué problema tiene? Pues que tú reúnes a la semana, vas a prospectar a una persona, a dos personas, a la semana. ¿Qué ventaja tiene que hacerla en grupo? Pues tiene dos ventajas. Una, que podemos reunir a diez o quince personas interesadas. Dos, que después de hacerla, hay un turno de dudas y de preguntas, y se anima a que pregunten esta gente, y vosotros. Y bueno, pues ahí se crea una pequeña discusión, donde se puede aclarar muchas dudas, a la gente que quiera un poquito saber algo más. Esa es la idea que tendría sentido hacer estas presentaciones en grupo una vez a la semana. Ahora bien. Después la persona dice, oye, que a mí esto me puede interesar. Vale. Entonces, le mandas, y lo podemos subir también directamente mañana al grupo, un descubre Inmunotech, en donde se hable más detenidamente y más en condiciones de glutación y la fisteína lazada, o le mandas un plan de compensación, en donde ya lo explique bastante mejor, y que lo vea él tranquilamente, y después te pregunte las dudas. El plan de compensación no se puede explicar ni en diez minutos, ni pensar que en una vez ya te has enterado. Mira el vídeo dos o tres veces, y después me pregunta las dudas que tú tengas.